...más estaría resolviendo y este no ha sucedido. Ciertamente ha habido un suministro en pipas, algunas estaciones de servicio, algunas gasolineras y a todas luces ha sido insuficiente. Y esto entonces nos está planteando ahorita que ya empezamos a tener señales de alerta, de impactos en temas de educación, en temas de trabajo, en temas incluso de salud, en la capacidad de los combustibles para poder mover los servicios de las unidades para el abasto y para estos temas. Entonces aquí públicamente yo quisiera expresar nuestra exigencia clara y contundente a Pemex. Primero, para que se encuentre una solución definitiva, una solución que nos permita regularizar a la brevedad el abasto en todo nuestro municipio. Segundo, que nos comparte, que nos dé información muy clara y muy precisa para poder informarle a la población cuánto tiempo vamos a regularizar el servicio del abasto de combustibles en nuestro municipio. Y ante esto quisiera también aprovechar que con esta exigencia pública que estamos haciendo a Pemex, poder hacer un alineamiento con el gobierno municipal para poder tener mejor informado a nuestra sociedad. Porque la falta de información está provocando compras de pánico, la falta de información está generando ya algunas expresiones de desesperación entre nuestros ciudadanos y me preocupa que esto provoque un clima de tensión entre nosotros que con una información adecuada podríamos resolver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!